No estés triste, chaparrita Que me duele verte así Solo vine a despedirme Mañana me iré de aquí Hace un buen tiempo ni siquiera volteaba Cosas mejores se me presentaban Así es la vida ahora que tengo dinero Me sobran amistades aunque no cuento con ellos Aquellos días cuando no cargaba un peso Ellos comían y yo solo como perro Con mis guaraches de baqueta caminaba Con un suéter me abrigaba En un catre me acostaba Ahora la vida de una vuelta por completo Muchos se arriman y me tiran un verbo Lo que no saben es que yo todo recuerdo Humilde de nacimiento Por eso es que voy creciendo Y así suena su compa Jorge Valenzuela Que si no Cargo mi carro con un maletín adentro Con mi pistola y mis anjuras en el pecho Ahora él me cuida de la muerte que me sigue Por si quieren no más miren Yo los recibo parejo Llego a lugares y me saludan de mano Tengo a mis socios que me saludan de abrazo Un buen tequila para relajar los nervios Cigarro me quita el sueño Un ver para complacerlo Hace un buen tiempo Ni siquiera volteaban Cosas mejores Se me presentaban Así es la vida Ahora que tengo dinero Me sobran amistades Aunque no cuento con ellos Queúc receiver La vida Y Cigarro me quita